Hay que onda amigos de YouTube, me presento, mi nombre es Daniel de la Garza Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero lo estén pasando muy bien Este, bueno, el día de hoy les traigo un video que va a ser las modificaciones de las letras de caucho O letras de carreras para lo que es el carro Camaro Este, estaba editando este video y me di cuenta de que no le había hecho la introducción Son como las 11 de la noche más o menos Apenas lo estaba editando porque lo va a subir el día sábado Seguramente ya cuando esté viendo este video ya es sábado, ¿verdad? Entonces, me percaté que no tenía lo que es intro Y bueno, dije, no, pues, según yo, ese día que grabé Este, dije, no, pues al rato grabo el intro Pero se me olvidó, hice otros videos Y bueno, este, entonces, ahorita que he estado editando el video Dije, bueno, voy a hacer un intro Para que el video no esté tan pelón, por así decirlo Y bueno amigos, este, espero les guste este video Espero que les suscriban Denle like, compartan este video Para seguir creciendo más Este video se va a subir a lo que es a YouTube Y a mi página de Facebook Que se lo voy a estar dejando en la descripción O si no, aquí también, aquí a un lado Que es Daniel de la Garza Mi página de Facebook Y mi Instagram es Danny John Bajo de la Garza 10 Este, para que vayan y me sigan Sigan en la página Para seguir creciendo Sin más que decir amigos Espero les guste este video Hasta pronto Ahorita estamos en camino a lo que, a lo que son A poner las letras Para las llantas Este, ahorita que estemos allá Les aviso para no seguir grabando Y va a ocurrir un accidente Nos vemos Johnny, escúchame Es una llamada de atención, ¿sí? Entonces amigos, ya estamos aquí en High Customs Aquí nuestro amigo Eduardo nos va a hacer el favor De instalarlo las letras de caucho Ahorita apenas se va a empezar el procedimiento Para hacer la instalación de las letras Aquí como pueden ver Ahí está sin letras Le va a tomar unas tomas del antes y el después Y bueno Sin más que decir Los dejo con las tomas Ok amigos, para recordarles Si son parte del área de Monterrey O de algún área metropolitana del estado de Nuevo León Aquí en la descripción del video Le voy a estar dejando lo que son los números Y la página de High Customs Igual aquí le voy a hacer una toma Para que vean el número Y la página de Facebook Ok amigos Aquí está lo que es el El número Y la página de Facebook Y la página de Internet Pues si los quieren buscar Bueno, aquí nuestro amigo Eduardo Ya va a empezar con la instalación de las letras Dice que allá es normal ver las letras ¿Motor? Si, aquí casi no Está pelado Tan bueno Ya con las dos Se ve más diferente Arriba y abajo Y bueno amigos Ya se concluyó lo que es el trabajo de las letras La neta quiero decirles Que si cambia mucho Lo que es la vista del carro Ya que era ring negro Más la llanta negra Y el caliper Era solamente amarillo Pero ya con las letras Ya le agrega Otra vista diferente Aquí les dejo unas tomas De como se ve ahora Con las letras de caucho Más la llanta negra Bueno amigos Quiero decirles Que Ya llegamos al final de este video Las letras quedaron bien padres Como ya pudieron ver en las tomas La neta me gustó más el carro Porque le da un poco de más vista La neta Como les comenté hace unos segundos Este Era la llanta negra El ring negro Solamente se ve el caliper Entonces ya con las Ya con las letras Ya se le ve más vista A lo que es la llanta Ya se Ya creo Bueno A mi punto de vista La llanta se ve un poco más Más ancha Entonces Me gustó mucho el procedimiento Quiero agradecer a High Customs Por hacer este trabajo Y bueno Aquí abajo en la descripción Les voy a dejar El enlace de su página de Facebook De High Customs Este Vayan a seguirlos Y bueno Aquí abajo también Les voy a dejar mi Instagram Para que vayan y me sigan Y bueno Sin más que decir Gracias por ver el video Y Nos vemos Nos vemos en otro siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!